Jornadas de vinculación tecnológica y también se va a hablar mucho de propiedad industrial. Básicamente es un evento muy importante que tenemos porque nos visitan expertos del exterior, vienen de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Industrial, vienen de Francia, también de Brasil, vienen los directores de marcas y de modelos y diseños industriales del INPI nacional de Buenos Aires. Y vamos a tener realmente talleres de primer nivel de marcas, modelos y diseños industriales y también varias actividades de vinculación tecnológica dentro del programa Córdoba Vincula del que participa nuestra universidad. Dentro de ese programa destacamos en esas jornadas algunas presentaciones que vamos a hacer desde la unidad de vinculación tecnológica, en particular la puesta en común en sociedad del portal de vinculación tecnológica, vamos a ser la primera universidad en tener un portal con esas características en donde se abre y se muestra cuáles son los desarrollos tecnológicos y los servicios tecnológicos y también donde se hacen visibles las demandas tecnológicas que tiene el territorio, de modo de poder facilitar la vinculación entre necesidades y ofertas tecnológicas del territorio que nos incluye.